querido leo vamos a ver qué es lo que espera para ti querido leo ok cuidado con llamadas que contestas robo de identidad robo de tarjetas de crédito cuidado con llamadas de números que no conoces ok porque puedes sufrir un robo acá de este lado dentro de tu trabajo tu jefe va a andar peleando ahorita va a andar muy sensible peleando discutiendo y eso te puede estar provocando que se desgaste tu energía se más inteligente y no caigas en esas trampas ok aquí hay un compañero como que lleva y trae chismes y puede estar calentando la cabeza a tu jefe o metiéndote en problemas qué es esto si te estás separando estás divorciando tienes una demanda en puerta vas a ganar en estos días a tener noticias de un problema legal que sale a tu favor no confíes en aquellas personas que llevan ni traen chismes recuerda que analiza a las personas así como hablan de ti van a hablar de las otras personas o así como hablan de otras personas van a hablar de ti y tienes que tener mucho cuidado acá si tu carro es color blanco plateado o color rojo placas mantenimiento algo que le tienes que estar haciendo a tu vehículo llevarlo con el mecánico si tienes niños chiquitos en tu casa checa muy bien el clima o checa muy bien dentro de tu hogar algo del clima o algo de polvo puede estar teniendo alergias dentro de tu casa alimentación hay que cuidarse mucho mejor cambios de clima frío caliente pero cuidarse mucho de la alimentación puedes traer algunos detallitos en cuestión de tu estómago inflamación algo que puede estar comiendo que te hace daño compatibilidad con los signos de leo y acuario es tu compatibilidad así que tienes que tener mucho cuidado en cuestión del amor compatibilidad con leo y acuario ok en cuestión del amor semana de analizar andarás muy analítico viendo cómo se comportan las personas que están alrededor tuyo muy psíquico todo lo que está pasando todo lo que te están diciendo todos los mensajes estará analizando a esa persona y un trabajo de brujería algo que pasó con papá y mamá para los que están divorciados o que tienen muchos problemas para concretar una relación pero trata de estarte limpiando con agua bendita o hacerte baños de albahaca ruda y romero con los a hervir y bañarte tres días seguidos en estos días hay algo de un dinero que hay algo de un pago algo que vayas a traer en puerto sobre un dinero algo que está pendiente en cuestión de tu pareja algo que le va a estar ayudando en cuestión de dinero número de la suerte 44 6 6 0 5 23 10 24 número de la suerte 44 6 6 0 5 23 10 24 color amarillo es el color de tu suerte eso es para ti querido leo hay que tener mucho cuidado con las peleas ok no hay que llevar y traer chinos porque te pueden estar metiendo en problemas leo suscríbete a mi canal de youtube rances vidente dale un like a este vídeo suscríbete y deja tu comentario bye bye y